Y con más fuerza que nunca, vuelven los reyes Para toda la gente de Villapagador también Para la gente del norte Para la gente más alegre Por supuesto Y las palmas arriba a todo el mundo ¿Cómo dice el tema? ¿Dónde están los enamorados? A ver, para todos ellos, con cariño Los reyes Los reyes Y esto dice así, ¿ah? Yo quise darte todo, todo de mi vida Un poquito nomás Sé que de mis adentro es lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerse mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto O por demás luchar contra todo tu encanto Acabiese contigo hasta la última gota Y ya no fue refleja mi triste derrota Dice Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Lo que me gusta, dice ¿A quién le darás Tu cuchi cuchi Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti Como yo Algún día Esa vueltita Todo el mundo Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No por demás luchar contra todo tu encanto 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 Y eso como dice ¿A quién le darás A quién le darás Cuchi cuchi Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti Como yo Algún día Una vez más La vueltita Todo el mundo Las manitos Enviva Eso Y seguimos bailando Con cariño Con los reyes De Oduro Muchas gracias Muchas gracias